Hola, preciosos estudiantes de contabilidad sistematizada. Dentro del primer corte nosotros ya vimos las diferentes empresas que se dedican a darnos paquetes contables. Está Sigo, está Elisa, está Dreamsoft. Dentro de todo ese gran trabajo que hicimos de diferentes diapositivas y sacamos una conclusión. Bien, para el segundo corte vamos a ver la empresa Sigo, nuestro paquete contable Sigo. ¿Por qué? Porque es un programa ágil, porque es un programa versátil. Más adelante veremos Elisa o veremos otros paquetes que nos puedan servir. Bien, vamos a iniciar con algo que se llama parametrización de documentos. Recordemos que Sigo tiene diferentes módulos. El módulo contabilidad, el módulo terceros, el módulo inventarios y uno de esos para que sirva todos nuestros módulos en unidad, en integración, debemos realizar nuestra parametrización de documentos correctamente. ¿Cuáles son los documentos? Pues los mismos documentos que tenemos contablemente, los egresos, los ingresos, las notas débito, las notas crédito, nuestras facturas, nuestros documentos de nómina, nuestros documentos de conciliación. Todos esos documentos que nosotros manejamos físicamente, pues obviamente los vamos a manejar dentro de un paquete contable. Voy a dejarlos con el video de parametrización de documentos. Es importante que lo veamos para que tengamos claridad de cómo se crea y qué se debe tener en cuenta para fijar un documento dentro de nuestro paquete contable que tenga todo el conocimiento y que tenga todas las características que debe tener un documento. Entonces, veámoslo a continuación. Sigo del Perú. Definición de documentos que intervienen en el proceso de compra. Para definir estos documentos nos debemos dirigir al módulo de contabilidad, parámetros de documentos y la opción definición de documentos. Nos aparecerá este recuadro donde podemos observar todos los tipos de documentos con los cuales trabajaremos en Sigo. Cada tipo de documento está relacionado con una letra mayúscula. Para empezar a definir estos documentos comenzaremos con lo que es la orden de compra que está relacionada a la letra Y. Hacemos doble clic y crearemos nuestro comprobante número 1 de orden de compra. Pasaremos con Enter y en la descripción colocaremos la descripción como nosotros vamos a visualizar en el sistema a todas nuestras órdenes de compra. Como ejemplo usaremos la o.compra. Pasamos con Enter y en el siguiente recuadro colocaremos la numeración inicial. En este caso, como estamos aperturando las órdenes de compras, vamos a colocar el código 1. Pasamos con Enter y nos brinda el recuadro de documento en nativo. Nosotros solo marcaremos esta opción cuando nosotros querramos darle de baja a un tipo de comprobante. En este caso lo pasaremos con Enter para dejarlo en blanco. Nos sale un recuadro que dice desea modificar descripción de las secuencias. Este campo es para poder modificar la descripción del producto o cuenta contable cuando estemos realizando nuestra orden de compra. Es decir, poner algún agregado más a lo que se podría llamar nuestro producto o nuestra cuenta contable. La vamos a marcar y la pasaremos con Enter. En numeración automática, si nosotros marcamos esta opción es para que el sistema nos brinde correlativamente y automáticamente todos los códigos de nuestras órdenes de compras que vamos generando. En este caso vamos a marcarla con un clic y nos bota el recuadro de número de items. Este recuadro de número de items, página completa y número de copias repetiremos en todo nuestro tipo de comprobantes la misma información. En número de items colocaremos siempre 250 que son los ítems permitidos. En la página completa la letra S de sí y en número de copias colocaremos el número 1. En el título colocaremos el título completo de nuestra orden de compra. Pasamos con Enter y nos lleva al código SUNAT. En el código SUNAT nosotros debemos ingresar el código correspondiente a las órdenes de compra. Pero tanto las órdenes de compras como las órdenes de pedido y las cotizaciones no llevan códigos de SUNAT porque son documentos extra contables. En este caso pasaremos con Enter y nos brinde el recuadro de leyenda. En leyenda, si marcamos este recuadro es para que el código SUNAT de nuestros documentos se imprime en los libros y registros. En este caso como no tiene código SUNAT lo pasaremos con Enter. El recuadro de usa generador es para que nosotros creemos el formato de impresión que vamos a tener de nuestros documentos. En este caso si queremos imprimir nuestro documento, nuestra orden de compra nosotros vamos a tener que marcar esta opción. pero siempre cuando nosotros realizamos por primera vez nuestra definición de documentos no marcaremos esta opción y luego de determinar nuestra definición de documentos podremos ingresar y crear nuestro generador para impresión. Pasamos con Enter y nos sale la opción actualiza imprime. La marcamos al igual que marcamos el recuadro de multiusuario. Esto nos permite que el sistema nos da la oportunidad de que dos usuarios a la vez trabajen el mismo tipo de documento. Pasamos con Enter en redondeo cifras y nos brinda el cuadro de cuenta retención tercer cargo. Este recuadro si nosotros ponemos que sí es para hacer descuentos en la base imponible en la compra en este caso nosotros vamos a ponerle como ejemplo no y nos brinda un recuadro aclarativo que nos dice no que usted puede utilizar el tercer descuento para otro tipo de descuento aplicable en el documento. Pasamos con Enter y nos vamos al recuadro de descuentos y cargos. Nosotros acá colocaremos en el tercer cargo lo que corresponde al IGB pasamos con Enter y llamaremos con F3 a nuestra cuenta 40 IGB. Nos brinda el siguiente campo pasamos con Enter y en tipo de operación como estamos realizando una orden de compra marcaremos el código 02 compra nacional. Nos indica que nos solicita confirmación de impresora previos esto no se marca para que nos muestre la lista de impresores al mandar documentos previos vamos a pasar con Enter y marcaremos las opciones de utiliza cantidades de productos con dos decimales y utiliza precio unitario con dos decimales luego nos sale un mensaje aclarativo indicándonos que la orden de compra es un comprobante es un documento administrativo y por lo tanto no afectará inventarios esto es un documento informativo pasamos con Enter y ya hemos creado nuestra orden de compra ahora crearemos lo que vendría a ser nuestra nota de entrada es decir la guía de remisión de compras para esto nos vamos a la letra E mayúscula y nos indica nota de entrada hacemos doble clic ponemos el código código 1 de comprobante y en la descripción una breve descripción de nuestra nota de entrada en numeración inicial al igual colocaremos el código 1 de donde empezaremos a crear nuestras notas de entradas en documento en activo pasamos con Enter desea modificar descripción de las secuencias como le explicaba este documento es para modificar la descripción del producto o cuenta contable pasamos con Enter en numeración automática la vamos a marcar con un clic en número de ítems estos campos siempre van a ser los mismos 250 página completa sí número de copias código 1 en título la descripción completa de nuestro comprobante en este caso nota de entrada y en el código SUNAT en lo que vendría a ser una nota de entrada el código SUNAT es el código 09 marcamos leyenda para que se imprima en los libros y registros este código SUNAT en usa generador por primera vez siempre vamos a dejarla en blanco actualiza imprime y multi usuarios se marcan para trabajar en línea dos usuarios al mismo tiempo el mismo tipo de comprobante y nos manda el recuadro de que si este documento si esta nota de entrada se va a cruzar con una orden de compra en este caso nosotros le vamos a poner la letra C con el cual estamos indicando que si cruza con una orden de compra es decir cuando realicemos una nota de entrada nos va a pedir que llamemos a nuestra orden de compra que previamente ya hemos creado le vamos a colocar la letra C y pasamos con Enter nos brinda el cuadro de obliga a cruce este recuadro es opcional al marcar pues pueden hacer de que el sistema les obligue a cruzar con una orden de compra si la han marcado o en todo caso pueden generar una nota de entrada sin tener que haber realizado previamente la orden de compra es dependiendo como ustedes van a manejar en su empresa lo que es el procedimiento de compras en este caso vamos a dejarlo en blanco y nos pide si vamos a cruzar con facturas de compra o si no vamos a cruzarlas en este caso vamos a poner la C que si va a cruzar pasamos con Enter y nos manda el recuadro de cuadra documento en extranjera vamos a marcar esto con un clic porque el sistema trabaja en bimoneda en el siguiente recuadro de muestra valores es para que nosotros nos podamos ver los valores al crear nuestra nota de entrada cabe recalcar que nuestra nota de entrada tan solo afecta a los inventarios en cantidades no en valores pero que el sistema te permite si ustedes quieren ver los valores al crear nuestra nota de entrada este campo es dependiendo de como ustedes van a trabajar las notas de entradas en este caso lo vamos a dejar en blanco y pasamos con Enter en tipo de operación colocaremos el código 02 de compra nacional luego no solicita confirmación de impresores por previo siempre lo dejaremos en blanco y marcaremos las opciones cantidades de producto en dos decimales al igual que el precio unitario como bien les mencionaba este documento afecta los inventarios pasamos con Enter y ha sido creada nuestra nota de entrada con el tipo letra E mayúscula ahora pasaremos a crear lo que es nuestra factura de compra nuestra factura de compra está relacionada con la letra mayúscula P hacemos doble clic y crearemos nuestro comprobante 1 en descripción colocaremos como ejemplo compras numeración inicial código 1 documento inactivo lo dejamos en blanco marcamos la opción desea modificar descripción de las secuencias en numeración automática colocaremos con un clic que nos mande el número correlativo automáticamente el número de ítems 250 página completa sí si este documento va para el manejo de importaciones lo marcaremos que sí en caso contrario no en este ejemplo usaremos que no el número de copia es el código 1 y en el título podremos poner la descripción factura de compra pasamos con enter y nos pide el código ZUNAT de la factura que es el código 01 en leyenda la marcamos para que sacan las impresiones usa generador pasamos con enter actualiza imprime multi usuario lo marcamos redondeo de cifras dependiendo como ustedes quieren trabajar en este caso no vamos a usar los redondeos de cifras vamos a pasar con enter el número de vencimientos colocaremos el número de vencimientos máximos que es 99 y nos sale un mensaje aclarativo indicándonos si va a cruzar o no con algún tipo de guía algún tipo de documento de nuestra factura de compra pasamos con enter y en este caso como nuestro documento factura de compra va a cruzarse con una nota de entrada acá si podemos distinguir las letras que esta es una orden de compra una nota de entrada o no cruza marcaremos los siguientes las siguientes siglas en este caso la nota de entrada es un documento E mayúscula pasamos con enter y al igual que en las notas de entrada nos pedían una obligada cruce esto es dependiendo si nosotros como vamos a trabajar en el sistema acá la vamos a dejar en blanco y nos y nos va al recuadro de cuadra al recuadro de cuadra documento en extranjera marcaremos con un clic nos pide el recuadro de cuenta de retención tercer cargo en este caso no vamos a aperturar nada y no obviamente nos invita a leer un recuadro para utilizar el tercer descuento para un aplicable en este documento pasamos con enter hasta nuestro tercer cargo que va a ser acá nuestro tercer cargo va a ser el IGB enter y llamamos con F3 a nuestro plan de cuentas colocaremos la cuenta 40 y pasamos con enter en el recuadro de cuenta débito y cuenta crédito retención IGB este recuadro no lo marcaremos nunca porque este recuadro no aplica para lo que viene a ser CIGO del Perú pasamos con enter los dos recuadros nos manda el recuadro de recalcula IGB en el total lo marcaremos y nos bota una imagen de maneja este documento para terceros no domiciliados esta parametrización o mejor dicho este recuadro por si nosotros hubiéramos marcado la opción de importaciones pero este documento solo trabaja o mejor dicho está relacionado con la columna del número de comprobante pago emitido por sujeto no domiciliado en este caso como no lo hemos usado vamos a pasarlo con enter y en tipo de operación marcaremos lo que es compra nacional nos solicita confirmación de impresora previos esto lo dejamos en blanco y marcamos las opciones de los decimales en el producto y en el precio unitario y con esto nuestra factura de compra ha sido creada ahora parturaremos lo que vendría a ser nuestra nota de crédito y para eso está relacionada con la letra C hacemos doble clic y aperturaremos el comprobante 1 colocaremos una abreviación nota de crédito aplica descuentos sucesivos esta opción no la marcaremos porque no aplica para CIGO del Perú pasamos con enter enumeración inicial en este caso colocaremos el código 1 como ejemplo documento inactivo pasamos con enter desea modificar marcaremos esta opción pasamos con enter solicita motivo de evolución marcaremos siempre este recuadro y enumeración automática también con un clic le damos a la opción 250 items página completa sí manejo de exportaciones no número de copias código 1 y en el título nota de crédito podemos ponerle nota de crédito compra pasamos con enter y nos pide el código SUNAT el código SUNAT para la nota de crédito es 07 pasamos con enter le damos check en leyenda usa generador en blanco actualiza e imprime lo marcamos al igual que multiusuario pasamos con enter y nos sale el recuadro de actualiza inventario acá siempre vamos a marcarlo con un clic en el número de vencimientos marcaremos 99 que es el máximo cuadra documentos en extranjera le hacemos un clic y será un tipo de cruce compras en este caso nos iremos hasta nuestro tercer cargo colocaremos IGB con F3 llamaremos a la cuenta 40 y pasamos con enter estos dos recuadros como ya lo mencionaba no son usados para lo que es CIGO del Perú pasamos con enter y marcaremos en tipo operación compra nacional nos solicita confirmación de impresora por previos pasamos con enter seleccionamos las dos opciones de los decimales y nuestra nota de crédito la hemos creado ahora crearemos nuestra nota de débito para esto la nota de débito está relacionada a la letra mayúscula D hacemos doble clic en comprobante el 1 la pequeña descripción en el punto débito numeración inicial código 1 como ejemplo documento inactivo marcamos esta opción numeración automática en ítems 250 ítems página completa sí para exportaciones no número de copias código 1 título nota de débito las compra en código SUNAT colocaremos el código correspondiente que es para nota de débito el código 08 en leyenda para que imprima en registros y los libros pasaremos con enter actualiza imprime multisuario actualiza inventario marcaremos también con un clic número de vencimientos el máximo 99 trabaja en bimoneda marcaremos cuadra documento en extranjera y es un tipo de cruce compras en nuestro tercer cargo ingresaremos lo que es el IGB y llamaremos a la cuenta correspondiente nuestro plan de cuentas que acá manejamos con la cuenta 40 pasamos con enter estos dos recuadros los vamos a dejar en blanco porque no es para CIGO del Perú maneja este documento lo dejaremos en blanco porque es para otros temas pasamos con enter y en tipo de operación marcaremos lo que es compra nacional nos solicita confirmación de impresora por previos y marcaremos las opciones de los decimales con este procedimiento nuestra nota de débito ya ha sido creada ahora crearemos lo que son los documentos de egresos que están relacionados con la letra G mayúscula hacemos doble clic ingresamos al comprobante número 1 y en la descripción pondremos cajas soles pasamos con enter en numeración inicial colocaremos el código 1 pasamos con enter documento inactivo y dejaremos marcado la opción desea modificar descripción de las secuencias pasamos con enter en numeración automática le hacemos un clic número de item 250 página completa sí número de copias el código 1 en el título lo colocaremos como ejemplo caja chica el código ZUNAT lo dejaremos en blanco porque lo que son los documentos de egresos no cuentan con un código ZUNAT pasamos con enter por ello leyenda no la marcaremos usa generador como es primera vez no lo marcamos actualiza imprime y multiusuario seleccionamos con un clic pasamos con enter y en este caso como es cuenta de banco llamaremos a la cuenta 10 cuenta caja moneda nacional es una cuenta referencial de nuestro ejemplo en lo que vendría a ser cuenta de banco en este cuadro documento extranjera porque el sistema trabaja en bimoneda en manejo de medios de pagos también lo marcaremos para que se active una tabla ZUNAT donde se registran los medios de pago de bancarización la marcamos en este recuadro si nosotros somos agentes de retención marcaremos o llamaremos a la cuenta con F3 correspondiente y marcaremos el porcentaje de retención en este caso lo vamos a pasar con F9 los dos campos y nos pide el tipo de operación en tipo de operación será el código 99 nos pide si no solicita confirmación de impresora previos esto lo vamos a dejar en blanco y marcaremos las opciones de dos decimales del producto como el precio unitario nos informa si queremos diseñar el generador para nuestro comprobante de retención en este caso marcaremos que no porque no somos agentes de retención y ponemos no y nuestro documento G ha sido creado por lo cual hemos creado todos los documentos o hemos definido todos los documentos que intervienen en el proceso de compra listo muchachos una vez visto este video creo que tenemos claro cómo debemos realizar la parametrización de nuestros documentos espero que les haya servido recuerden que para cada video vamos a abrir un foro en el cual ustedes pueden depositar sus preguntas sus observaciones sus aclaraciones o algún aporte si alguno quiere hacer entonces los invito a participar activamente en ello que estén muy bien o no 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 no